Bueno, si Carlos dice que eso no era una crítica al gobierno, pues vamos a decirle que sí. No, no, no. Defienda usted su gobierno. El hecho de que el país... El hecho... Exactamente. Por ahí mismo íbamos. Somos todos. Por ahí mismo íbamos. Pero... No, y es histórico, el tema de la fila, el tema de los servicios, eso es histórico en República Dominicana. Dijo el director de The Norte que aquí no hay apagones. No, y el hecho de que fuera Leónel Fernández, dijera una vez que para el 2012 estaba resuelto el tema de la luz. Y no envirtió un centavo en eso. Pero bueno, señores, miren, los buenos días a todo el país, de nuevo, recibir a todos los que desde ahora se conectan con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, a propósito de lo que ha pasado con el tema haitiano, no quería tratar sobre este tema porque ya mucho hemos hablado de esto. Pero sí quiero dejar una cosa por sentada. La República Dominicana como tal, a lo largo de los años, ha pasado muchas situaciones con el vecino país. No es de ahora que la República Dominicana ha tenido, y ya llevo prácticamente desde la semana pasada diciendo lo mismo, no es de ahora que la República Dominicana ha tenido que cargar con un embulto muy pesado. Primero, porque aquel famoso dicho de la gata de María Ramos, ¿verdad?, que tira la piedra y que luego esconde la mano, es lo que hemos visto siempre que Haití hace. En la historia hemos visto cómo Haití siempre nos ha agredido, siempre nos ha golpeado, siempre se ha victimizado ante la comunidad internacional. Y, claro, la piedra se le tira a los árboles que dan fruto, porque República Dominicana, dentro de su repunte, siempre se ha marcado como un país que va en alas de progreso, que va en alas de bienestar, y donde la gente de la República Dominicana, aunque otros no lo vean así, han sido quienes siempre han estado primero ante cualquier emergencia o situación que haya suscitado en la vecina nación. El que hoy nosotros leamos un encabezado como ese de los periódicos, de los principales, donde Ariel Henry, como primer ministro de Haití, sea el primero que llame en un modo de provocación decir que Haití no es y no va a detener una obra la cual viola todos los tratados hídricos binacionales que tenemos entre las dos naciones, y haciendo querer constar que son ellos dueños de las aguas que nacen primero en República Dominicana y que mueren sus caudales justamente aquí. Veo que es una provocación plena la cual nosotros no podemos dejar pasar. En este momento, República Dominicana está unida en cuanto a lo que es el tema de una defensa nacional, de la defensa de nuestras aguas, y que si mañana nosotros nos vemos primero envueltos en cualquier situación, no podemos dejar tampoco que otro cierto grupo de oportunistas quieran darle un matiz político a una situación que no lo amerita. República Dominicana es grande. República Dominicana es soberana. República Dominicana va a seguir desde hoy y mañana siendo la bandera grande que nos arropa a nosotros con la Biblia en el centro, con Dios, patria y libertad. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! Llévatelo cundo!